Este es un muy buen momento para mostrar lo que hoy día hay en varios de los principales diarios del país, que es este quinto llamado a licitaciones. Hemos querido hacer esto porque creemos que es importante que la gente vea que esto es algo concreto, que aquí hay trabajos, obras, recursos para que se reactive la economía y sobre todo se pueda brindar empleo. Hoy día estuvimos dándole estos cascos azules a algunas de las personas que, cuando estábamos con ellos, algunos de ellos tenían incluso un año sin trabajo y hoy día gracias a estas obras están pudiendo trabajar nuevamente y como un símbolo estamos usando este casco azul. Este llamado a licitaciones es el más grande que hemos hecho hasta ahora. Tiene más de 500 llamados a licitación distintos de obras, de estudios, de consultorías, por más de 900 mil millones, son 1.260 millones de dólares. Y con esto completamos casi ya 3 mil millones de dólares en licitaciones que hemos publicado en las últimas estas cinco publicaciones que hemos hecho a partir de los meses de agosto, septiembre del año pasado.